Francisco La Cueva es uno de los más grandes eruditos en el ámbito del conocimiento del texto griego que ha tenido la iglesia protestante. Lo más interesante del caso es que este exégeta inició su camino espiritual como sacerdote católico y sin embargo decidió después de haberse enfocado en estudiar el texto en hacerse protestante, es decir, abandonar sus votos para comulgar con una iglesia reformada. ¿Qué llevó a que un genio de la teología decidiese dejar atrás su pasado como sacerdote católico para migrar al protestantismo? Sin duda alguna, nosotros necesitamos escuchar esa historia y ¿quién mejor que el mismo La Cueva para decirnoslo? Así que si le interesa conocer su historia y su trayecto espiritual de cómo pasó por su propio camino a Damasco, siga viendo este video y continúe con nosotros. Quiero comenzar el relato de la gran experiencia de mi casa. y conversión al Evangelio con un saludo cordial para todos los que me veis y oís. Quiera nuestro Dios y Padre Celestial que todos seáis iluminados por el Espíritu Santo, ya sea para nuevo estímulo en los que ya sois creyentes o si no sois todavía creyentes, para que obtengáis la convicción de que sólo por fe en el Señor Jesucristo, como vuestro Salvador personal necesario y suficiente, podéis obtener el perdón de vuestros pecados, escapar de la condenación eterna y vivir por toda la eternidad una vida feliz en compañía del Señor Jesucristo, de los ángeles y de los santos. Yo era hijo de guardia civil y quedé huérfano de padre a los seis años. Mi madre, como no tenía recursos económicos, buscó trabajo, no lo podía hallar, pero por fin alguien le obtuvo un puesto en unas monjas de clausura como mandadera. Las monjas la admitieron con una condición. Siendo yo niño, tenía que ir al seminario para estudiar la carrera de cura. Y así lo hice. A los diez años, entré en el seminario y durante trece estuve estudiando allí la carrera para ordenarme de cura. Después estuve en el servicio militar, luego fui cura durante veintiocho años. De esos veintiocho años estuve primero de profesor de latín y de griego y después estuve catorce años de profesor de teología dogmática y trece de canónigo magistral en la catedral de Tarazona de Aragón. Y ya desde el principio quiero responder a una pregunta que se me hace con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que le impulsó a salir de la iglesia de Roma? A esta pregunta respondo de la manera siguiente. Dios tiene muchos modos y muchos caminos para traer a personas diferentes al único camino de salvación que es el Señor Jesucristo, como él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero fue a raíz de un estudio sobre el confesonario como mis dudas comenzaron. Resulta que en una academia que tuvimos acerca del confesonario yo me di cuenta de que el confesonario no existió durante los tres primeros siglos de la iglesia. Y por otra parte, el concilio de Trento definió como dogma de fe que toda persona tiene que confesar todos y cada uno de sus pecados mortales en privado a un sacerdote para obtener la salvación. Y que esto es de derecho divino. En otras palabras, que no fue la iglesia sino Dios, Jesucristo, quien instituyó el confesonario. Pero si este confesonario no existió durante los tres primeros siglos, ¿cómo pudo la iglesia ponerlo si era de institución divina? Ante esta contradicción, uno de los dogmas prácticamente más importantes de la iglesia católica romana se me caía por su base. Y como quiera que todos los dogmas católicos romanos tienen una sola base, que es la infalibilidad de la iglesia y en último término la infalibilidad del Papa, si se me caía uno se me caían todos. ¿Y qué hacía yo entonces? ¿Iba a contactar con protestantes? De ninguna manera porque lo que me habían enseñado y lo que yo mismo había enseñado acerca de los protestantes era todo lo malo que pueda suponerse. Que eran inmorales, unos herejes que no tenían perdón, sobre todo las calumnias que se dicen y que se decían sobre todo acerca de Lutero y de Calvino. No me hubieran dejado pensar de ninguna forma en hacerme protestante. Entonces me fui deslizando poco a poco hacia el esteticismo, hacia el agnosticismo y en fin a no tener fe en nada, ni de una cosa ni de otra. Pero había dos cosas que me daban miedo. Una de ellas era que durante la guerra civil, yo que estaba de capellán militar, un día subía un montículo sin darme cuenta de que estaba abatido por el enemigo. Y apenas asomé la cabeza, me dispararon una ráfaga de ametralladora que no me explico cómo no me dieron. Fue verdaderamente un milagro que ninguna de aquellas balas me diera. Porque si me llega a matar una de aquellas balas, ya llevaría cerca de 60 años en el infierno. Y otra cosa que me daba mucho miedo es que cuando abríamos el breviario en Adviento para rezar en el coro las horas canónicas, lo primero que tenía ante mi vista era una lámina en que aparecía el Señor Jesucristo viniendo en su segunda venida a juzgar al mundo, acompañado de sus ángeles y de sus santos. A mí me daba tanto miedo ver aquella lámina que enseguida pasaba hoja. No quería verla más. Por fin, llevado de la curiosidad, ya en enero de 1961, no pudiendo aguantar más aquella situación interior mía, yo dije, bueno, yo voy a ver si puedo tener alguna pista de algún pastor evangélico de algo que me pueda dar una pista para encontrar el camino del Evangelio. Y efectivamente, salíamos de la catedral de un retiro espiritual y estábamos allí en el puente sobre el Keiles de Tarazona de Aragón, unos seis o siete curas, y uno de ellos dijo, ¿habéis leído la pastoral que el cardenal Segura ha escrito contra los protestantes? Uy, qué cosas dice. Yo dije para mí, Señor, ayúdame. Esta puede ser mi gran oportunidad. Y aunque me temblaban las piernas, me atreví a decir, me parece que hay en Barcelona un pastor que se llama Samuel Vila. Yo había leído este nombre en una revista llamada Cultura Bíblica ocho años antes, y el Señor no había permitido que se me expuse de la memoria. Pero el que estaba delante de mí dijo rápidamente, no, ese hombre no vive en Barcelona, ese hombre vive en Terrassa. Eso era todo lo que yo quería oír. Sin despedirme ya de nadie, corté por lo sano la conversación y me dirigí no precisamente a mi casa, sino directamente a la oficina de teléfonos. Y allí les pedí la guía telefónica de la provincia de Barcelona. Me la entregaron y entonces busqué en Terrassa ABC hasta llegar a la UB Samuel Vila con la dirección que tenía y aquella misma tarde le escribí una carta exponiéndole mi situación, mi crisis espiritual, el problema que eso conllevaba, etc. Y él me respondió rápidamente con una carta que me dejó estupefacto. La carta decía literalmente lo siguiente, estimado Señor, la solución de sus problemas no está realmente en pasar de una confesión religiosa a otra, sino en una verdadera conversión a Dios. Su salvación depende pura y enteramente de aceptar por fe a Jesucristo como su salvador personal y después considerar la vida cristiana como un íntimo idilio con Cristo, porque nadie debería llamarse cristiano si no puede declarar que de un modo irresistible el amor de Cristo le ha ganado el corazón. Estas frases me llenaron de asombro. Este hombre no me decía ni siquiera tiene usted que hacerse protestante, tiene usted que venir a nuestro lado, tiene usted que dejar la iglesia católica, etc. No me decía nada de esto, sino simplemente que la conversión no era el paso de una religión a otra, sino aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador personal y luego enamorarme de Él. Cosas estupendas que yo nunca había pensado, pero ahora me llenaron de un asombro pero verdaderamente agradable. Entonces, yo comencé a pensar necesito ahora mayor información. Seguí escribiéndole al señor Vila y él me comenzó a enviar literatura evangélica y uno de los primeros libros que me envió fue, por cierto, una Biblia Reina Valera de 1960 que acababa de salir de la prensa. Yo me la leí ávidamente durante todo aquel tiempo en que estuve antes de salir de la iglesia de Roma. Me la leí una vez y media y el Nuevo Testamento me lo leí diez veces, enterito. Me envió también otra clase de literatura, por ejemplo, el libro de Billy Graham, Paz con Dios, el comentario a romanos de William Newell, el comentario a hebreos de Calvino, Christianity is Christ, el cristianismo es Cristo, de Griffith Thomas y algunos libros más. Yo me los leía ávidamente y me fui convenciendo de que el Evangelio se encontraba en esta parte que no se encontraba en la iglesia de Roma. No estaba todavía convertido, pero ya comenzaba a estar convencido. Me quedaba una duda. Esta duda era sobre el sacrificio de la misa y recuerdo que en mayo de ese mismo año, 1961, en una visita que hice al señor Vila, le dije, mire, me queda una duda muy fuerte. El sacrificio de que habla Malaquías en 1.11 no puede ser más que el sacrificio de la misa porque dice que es un sacrificio que se ofrece a su nombre en todo lugar y en todos los tiempos. Y sin embargo, el sacrificio del Calvario solamente se ofreció en un momento determinado y solamente en un lugar determinado, en las afueras de Jerusalén. ¿Cómo se explica eso? Y él entonces, con una sonrisa que recordaré siempre, le dio vuelta a la Biblia y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13 y en el versículo 15, me dijo, mire, aquí tiene usted el sacrificio del que habla Malaquías en 1.11. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Me dejó completamente estupefacto no solamente por la forma en que lo hizo, sino por la rapidez en que encontró la cita. Y ya no me quedó ninguna otra duda. Durante todo aquel tiempo, yo iba leyendo todos estos libros, como he dicho antes, me iba convenciendo cada vez más, y por fin, en un día del mes de octubre de aquel año de 1961, yo acepté al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Y los tiempos aquellos en España no eran para que un cura que se saliese de la iglesia de Roma tuviese libertad para quedarse impunemente en España. Entonces yo tuve que pensar en salir al extranjero. Para salir al extranjero me hacía falta pasaporte porque nunca lo había tenido. Y para tener el pasaporte era preciso que el obispo me firmase el permiso para obtenerlo. Subí entonces a Palacio, esto era antes de Navidad, porque yo quería salir en las vacaciones de Navidad, y así me esperaban en Inglaterra también, en las vacaciones de Navidad, y le dije al vicario general que quería ver al obispo. ¿Para qué? Digo, es que querría tener pasaporte para salir al extranjero. Es inútil, no vayas al obispo porque el obispo no quiere firmar permiso para ningún cura para que tenga pasaporte. En realidad era él, el vicario general, el que instigaba al obispo a que no firmara ningún permiso. Bien, yo comencé a orar y decía para mí, bueno, Dios sabe por qué no permite que yo salga en estas vacaciones de Navidad. Pero Dios es omnipotente. Puede más que todos los hombres, aunque se llamen obispos o papas. Y efectivamente, el 31 de enero de 1962, o sea, el año siguiente, el vicario general murió. Y el nuevo vicario general era un amigo personal mío y él mismo me estimuló a subir al obispo. Dice, sube, sube porque ya verás como a ti te da permiso para que te firmen el pasaporte. Y efectivamente, estuvimos pensando con el rector sobre un plan de estudios que teníamos que presentarle al obispo y el 23 de febrero de ese mismo año, de 1962, subimos al obispo y yo vi que estaba bien dispuesto, que estaba satisfecho con aquel plan de estudios que le habíamos presentado y en mi interior hice una oración rapidísima diciéndole al señor, señor, esta es mi segunda oportunidad. Y efectivamente, le dije al obispo, mire, señor obispo, yo desearía salir al extranjero para ampliar estudios. Y él me dijo, sí, no hay ningún inconveniente, baje usted a vicaría y que el vicario general le firme el permiso para sacar el pasaporte. Vi todas las puertas abiertas, bajé y el nuevo vicario general me firmó enseguida el permiso, fui a Zaragoza, obtuve el pasaporte, esto era ya primeros de marzo y tuve que esperar hasta junio porque no iba a salir durante el curso, hubiera sido muy sospechoso que yo quisiera salir durante el curso. El curso se terminaba el 15 de junio de ese año de 1962 y el 16, el día siguiente, yo salía para Barcelona y yo me preguntaba durante aquellos meses, pero señor, ¿por qué no has permitido que saliera antes? ¿Por qué he tenido que esperar tantos meses aquí que me parece que han sido unos meses inútiles? Pero no, no fueron inútiles, no fueron inútiles porque primeramente yo tuve oportunidad de predicar el verdadero evangelio desde el púlpito de mi catedral y desde los púlpitos de las iglesias a que me invitaban con toda sencillez, con toda pureza y sinceridad, con tal de no atacar a ninguna persona. Yo no tenía que atacar, ¿por qué atacar al Papa ni a la Virgen María ni los sacramentos ni el sacrificio de la misa? Si no solamente exponer el verdadero evangelio. Y eso sí que lo pude hacer durante todo este tiempo. Puedo decir que el libro de Billy Graham, Paz con Dios, lo prediqué tres o cuatro veces en distintas iglesias y nadie se daba cuenta porque incluido el propio obispo decían, bueno, este señor es el predicador oficial de la diócesis, es el profesor de teología dogmática, sin duda que él sabe lo que se dice, él está diciendo lo que es cierto, lo que es verdad, lo que es ortodoxo. Y la segunda oportunidad muy grande también fue que pude explicar a mis discípulos de teología pasajes de la epístola a los romanos con base en el comentario a romanos de William Newell. Un día subí con el comentario de William Newell a mi clase, allí estaban los 21 alumnos, algunos de ellos iban a cantar misa como suele decirse, o sea, ordenarse de sacerdotes al final de aquel año, otros al año siguiente, otros después de dos años, etc. Y lo primero que les dije, mirad, traigo un libro protestante, se les abrían los ojos, oh, a ver, a ver, diga, diga. Digo, mira, es un libro, como sabéis, por el derecho canónico prohibido por la iglesia. Según el derecho canónico, estos libros prohibidos no se pueden leer, no se pueden leer, ni comprar, ni vender, ni pasar a otros, ni retener. Pero, curiosamente, el derecho canónico no prohíbe oír. Y como yo tengo permiso para leer, y entonces saqué el documento de permiso del señor obispo para leer libros prohibidos, y vosotros no tenéis ninguna prohibición para oír, entonces, todo va bien. Sin embargo, aquellos chicos persistían. Si nos presta ese libro, lo leemos todos. Eso quiere decir que estaban dispuestos a incurrir en las comunión, que no les importaba, ser anatema. Yo no sé lo que habrá sido de ellos. Solo sé que lo que yo pude explicarles fue una semilla que el Espíritu Santo se habrá encargado de ir produciendo, en sus corazones, y si ellos no ponen ningún obstáculo a la luz que ya comenzaba a entrar, solo Dios sabe lo que en el fondo de sus corazones había. Por cierto, es muy difícil que un cura salga de Roma. Ya es difícil que un seglar cualquiera, si está bien instruido, salga de la Iglesia católica romana, pero un cura, un fraile, una monja, es mucho más difícil que salgan porque hay muchos motivos para que no salgan. La traición, así me enseñaron mis padres, el no complicarse las cosas de la vida, y sobre todo hay una cosa que impide que muchos curas, sobre todo los más piadosos, salgan de la Iglesia de Roma, y es el temor a cometer un pecado mortal y marchar al infierno para siempre. Porque según la Iglesia católica, solamente el dudar de uno de los dogmas de la Iglesia ya es pecado mortal. Y por tanto, estas personas tan piadosas, antes que cometer ese pecado mortal, no quieren dudar y cuando les viene una duda, piensan que es una tentación del demonio y dicen, fuera, 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 fuera. Claro, al decir, fuera, 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 están cerrando, sin saberlo ellos mismos, las únicas puertas por las cuales les podría entender. entrar la luz. En cierto modo, y yo lo repito muchas veces, para salir de la Iglesia católica un cura, un frere, una monja, necesita cierta dosis de rebeldía y decir en un momento dado, bueno, a mí no me importa lo que sea y emprender así el camino de la libertad. Bien, pues yo, después de todos estos meses en que, como he dicho, el Señor me dio oportunidad para predicar el verdadero Evangelio y para enseñar a mis discípulos la doctrina verdadera acerca de la justificación por la fe con base en comentarios evangélicos, ya me dispuse a salir para Barcelona y llegué a Barcelona el 16 sábado de junio de 1962 por la noche. Al día siguiente, domingo, asistí por primera vez a un culto evangélico en la iglesia en la iglesia de Calle Verde y de Barcelona. Todo lo que yo oí y vi me encantaba. La sencillez del culto, la predicación del pastor, todas las oraciones que se elevaban, todo aquello me encantaba y aquella misma tarde en Terrassa tuve la oportunidad de dar mi primer testimonio que fue recogido entonces en cinta magnetofónica y después yo lo puse por escrito en mi librito Mi Camino de Damasco del cual tengo aquí la tercera edición. Escribí pues, llegué primero a a a Londres a a a Inglaterra después de haber encomendado al mayor amigo que yo tenía en Barcelona que echase cinco cartas al correo al día siguiente 22 de junio de 1962 si yo no le había llamado por teléfono desde la frontera a medianoche. Esas cartas iban dirigidas una al obispo otra al presidente del cabildo o sea al presidente de los canónigos otra a un familiar mío otra a otro familiar y y así sucesivamente. En la más importante que era la carta al obispo yo le decía citándole de la epístola a los gálatas capítulo primero versículos 8 y 9 donde dice pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos predicado sean a tema. Otra vez lo repito dice Pablo sea un nosotros o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema. Yo le cité estos versículos al obispo y le decía mire señor obispo yo no temo el anatema de los hombres solo temo el anatema de Dios y también le digo una cosa en el día del juicio de una cosa no se va a arrepentir de la confianza que puso en mí al otorgarme el permiso para que me firmaran el pasaporte a mí precisamente que iba a salir de la iglesia de Roma y al que usted después tuvo como hereje y como hijo de perdición eso de eso no se va a arrepentir el obispo telefoneó inmediatamente al arzobispo de Barcelona y el arzobispo de Barcelona movilizó la policía para ver si me encontraban por algún lugar pero no me encontraron esto yo lo sé porque cuando yo escribí mi testimonio en mi camino de Damasco un profesor de teología que había sido discípulo mío y después compañero como canónico en la catedral y como profesor de teología dogmática en el seminario escribió otro libro contra el mío con interrogantes titulado tu camino de Damasco y el prólogo de este libro lo escribió el propio obispo y era el obispo el que decía cuando yo recibí una carta del señor la cueva diciendo que salía de la iglesia de Roma etcétera etcétera no citó por supuesto los versículos de Galatas yo me puse en comunicación con el arzobispo de Barcelona pero ya era tarde claro que era tarde el obispo de Tarazona recibió mi carta cuando yo llevaba ya dos días en Inglaterra llegué pues a Inglaterra al puesto que ya me habían determinado en una determinada misión en la cual yo iba a trabajar dando dos mensajes por semana para Radio Monte Carlo y Radio Elba y luego había de ir por todas las iglesias de distintas denominaciones dando testimonio en esta forma yo pasé dos cerca de dos años dando mensajes dos veces por semana y luego yendo por todas las iglesias tanto bautistas congregacionales presbiterianas anglicanas pentecostales de toda clase de ellas fui dando este testimonio que para mí se fue convirtiendo en un disco rayado siempre diciendo lo mismo para mí era un rollo que ya hasta llegaba a fastidiarme finalmente para decir siempre lo mismo cuando yo llegué a Inglaterra yo le dije al secretario general de aquella misión pero mire si yo estoy dando sin recibir yo tenía que estar aquí estudiando durante algún tiempo en un colegio bíblico antes de ponerme a este ministerio y él me decía usted no tiene que ir a ningún colegio bíblico usted sabe ya bastante sabe más que todos ellos yo le decía pero por favor yo sabré tanto como cualquiera de ellos acerca de la iglesia católica romana pero acerca del evangelio como suele decirse yo estoy en pañales yo tenía que estar estudiando y no era yo solo el que se lo decía recuerdo que al terminar un culto en una iglesia en Torquí el señor yo no sabéis que había sido misionero y que y que correctamente el español me dijo mire cuando Pablo salió al ministerio ya había pasado tres años en el desierto de Arabia si usted no pasa un tiempo razonable de la forma en que lo pasó el apóstol Pablo todo su futuro ministerio se va a resentir aquello fue como una profecía porque verdaderamente mi ministerio se iba a resentir se iba a resentir no solamente se iba a resentir de que no daba el fruto que debería haber dado si hubiese estudiado y hubiese meditado y hubiese tenido tiempo para orar etcétera sino que me puso en una confusión tremenda porque sabiendo poco del evangelio había muchas cosas que me confundían la confusión era causada por un conjunto de factores que voy a enumerar el primer factor era el choque de culturas porque yo había salido de un país mediterráneo de la cultura hispánica tan diferente de la cultura inglesa y de sopetón me encuentro con una cultura tan diferente me encontraba en un medio que no había sido el mío todo era diferente allí absolutamente diferente segundo era la división denominacional con falta de un elemento de unión tantas iglesias tantas confesiones tanta división yo no entendía aquello yo decía pero en la iglesia de Roma teníamos más unidad aquí encuentro más ortodoxia pero allí teníamos más unidad ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? tercero era la dificultad que tuve en adaptarme al estado matrimonial en el año 1963 un año y algo más después de haber llegado a Inglaterra había contraído matrimonio con la que es mi esposa no estaba preparado para el estado matrimonial porque ya tenía para entonces 52 años había estado 28 años de cura ni menos que podía estar yo preparado para una cosa como esa cuarto fue la explotación de que fui objeto por parte de los que mandaban en el trabajo que yo estaba llevando se me trataba como una máquina yo tenía que hacer cierta cantidad de mensajes tenía que salir por ejemplo a predicar en otros lugares como tuve que salir a Irlanda del Norte durante seis semanas seguidas y ya estaba casado tuve que preparar todos los mensajes correspondientes a esas seis semanas y luego durante esas seis semanas saliendo a predicar a los lugares más remotos de Irlanda del Norte volver a las dos de la madrugada y al día siguiente lo mismo además había una cosa yo no podía relajarme porque al día siguiente en vez de estar relajándome preparándome para lo que me esperaba en la noche yo comencé a escribir y escribía escribía con una avidez era para quitarme de la cabeza la misma situación en que me hallaba recuerdo que escribía al doctor Lloyd-Jones ya fallecido diciéndole que me encontraba en una confusión tremenda cuál era mi condición mental etcétera y él me contestó diciendo que lo que yo necesitaba era un descanso completo por lo menos durante un mes pero yo no entendía esto en vez de descansar todavía trabajaba más y además en la misión donde estaba trabajando me decía ¿cómo? descanso? aquí no se puede descansar el trabajo este tiene que llevarse continuamente de modo que no hay que pensar en ningún descanso entonces yo llegué a una decisión drástica tremenda pensé que el único medio para poner en orden mis ideas era marcharme clandestinamente de Inglaterra y volverme a España y así lo hice el 9 de marzo de 1964 por la noche yo había llegado a Londres sin decirle nada a mi esposa sin decirle nada a nadie y tomé un avión que me condujo a Madrid yo pensaba ir a Barcelona pero no había directo a Barcelona y fui primero a Madrid después de Madrid a Barcelona el que llevaba mi caso porque yo pensaba que solamente obteniendo la rehabilitación yo podría poner en orden mis ideas era el arzobispo de de Zaragoza y el arzobispo de Zaragoza me dijo mire usted necesita tiempo para meditar usted tiene necesita tiempo para estudiar y es conveniente que esté a mi lado porque yo soy el que llevo mi caso el obispo de usted no ha querido volver al concilio vaticano y a nada más y entonces yo le voy a poner en un monasterio me llevó al monasterio del paular allí estuve durante cuatro meses y un día luego a él lo ascendieron al arzobispo de Madrid y me dijo mire como ahora yo voy a Madrid es conveniente que vuelva otra vez a estar a mi lado y yo le pondré en el monasterio del paular un monasterio benedictino que hay al pie de Somosierra es un lugar estupendo y ya verá que tranquilo se encuentra allí y efectivamente yo sí que estaba tranquilo y que tuve entonces tiempo de estudiar de meditar etcétera más aún yo estaba preparando cosas de ecumenismo y tal porque una de las cosas que me habían inducido a salir también de Inglaterra era la posibilidad de reforma en la Iglesia Católica había comenzado el Concilio Vaticano que tuvo lugar desde 1962 a 1965 y parecía que la Iglesia Católica se iba a reformar y yo decía en vez de salir de la Iglesia Católica ¿por qué no me quedo dentro para contribuir a su reforma? Estaba equivocado porque la Iglesia Católica no puede reformarse en este sentido siempre es la misma y siempre pretende ser la misma y aunque formule sus dogmas y sus normas de distinta manera pero son siempre los mismos lo único es que los pone con distinta redacción pero a nadie puede engañar porque son siempre los mismos y otra cosa que me había impulsado a salir de Inglaterra era los ataques que constantemente me dirigían curas monjas frailes cuando estaba incluso dentro de alguno de los cultos me gritaban y me esperaban a la puerta y me decían que era un Judas que estaba en pecado mortal que iba directamente al infierno en fin todo aquello había contribuido a la confusión que antes he mencionado así estaba yo esperando mi rehabilitación y así estuve hasta noviembre de 1966 es decir más de dos años y medio la rehabilitación verdadera nunca llegaba y por fin yo ya me cansé me fui al prior de los monjes benedictinos del paular y le dije mire yo me voy a Madrid me canso ya de esperar tanto bueno usted es libre para hacer lo que le parezca efectivamente me fui a Madrid con un amigo para estar en una pensión baratita porque yo disponía de pocos fondos y allí estuve durante nueve meses y lo primero que hice en cuanto llegué a Madrid fue ir al arzobispado y decirle al arzobispo que quería pedir la dispensa del celibato y él me dijo sí, sí vaya usted al vicario general y que le firme la solicitud fui al vicario general y recuerdo que estaba allí una mesa llena de sobres y tal y le dije mire quiero pedir la dispensa del celibato y dice oh muy bien muy bien mire aquí tengo un montón así de grande un montón de cartas de curas que estaban solicitando también la salida del ministerio sacerdotal y que querían también la dispensa del celibato pues bien la rehabilitación que nunca llegó la tuve que esperar durante cerca de tres años y sin embargo la dispensa del celibato la obtuve en cinco semanas a las cinco semanas de haberla pedido el vicario general de Tarazona porque el arzobispo había muerto vino a una conferencia episcopal a Madrid y me hizo llamar yo acudí y él me dio me presentó la la dispensa del celibato y a continuación me dijo mira esto es lo que estaban esperando y deseando en Roma ¿cómo? que estaban deseando en Roma que yo me saliera de cura sí, sí, sí lo estaban deseando porque tu caso era un obstáculo para el ecumenismo un obstáculo para el ecumenismo es que soy una persona tan importante como para que mi caso cree una barrera para el ecumenismo sí, sí, sí yo no entendía aquello y no lo entendía en realidad hasta que mi mujer vino a Madrid y me explicó la cosa como era se me dio pues la dispensa del celibato y allí estuve durante aquellos meses en Madrid no encontraba trabajo al final de esos nueve meses un cura que había sido discípulo mío en el seminario me obtuvo un par de lecciones privadas particulares pero aquello no me llegaba para nada el dinero que había sacado antes ya me estaba escaseando me encontraba sin fuerzas me encontraba sin dinero me encontraba sin salud me encontraba sin esperanza y por cierto me encontraba sin salud porque cuando llegó mi esposa el 18 de julio de 1967 yo estaba en cama con una tremenda gastritis y ella llegó y voy a explicar por qué durante este tiempo en que yo estaba en los monasterios no habíamos tenido ninguna comunicación porque en cuanto me encerraron en el primer monasterio lo primero que se me dijo es que no tuviese absolutamente ninguna comunicación con mi familia así que sí que se cortó toda relación con mis familiares y ya el 3 de marzo de ese mismo año de 1967 se cumplían los tres años desde que yo había dejado en la guerra desde que yo había salido de mi casa y desde que yo había abandonado a mi esposa para entonces mi esposa tenía una ya tenía una niña de dos años y medio a la cual yo no conocía no la conocía hasta que no tenía dos años y diez meses en agosto del año 1967 a mí me decía el arzobispo de Madrid mire es que su caso se resolvería antes y mucho más fácilmente si usted pidiera el divorcio yo le decía pero mire yo no tengo ninguna causa para pedir el divorcio no tengo ninguna causa que alegar contra mi mujer y a mi mujer le decían lo mismo ¿por qué no pides el divorcio? mira ya se han cumplido tres años desde que se marchó tu marido se marchó sin decir sin decir nada y según la ley a los tres años por deserción ya se puede pedir el divorcio pero ella que comprendía mi situación decía no yo no sé yo primeramente soy cristiana y no creo en el divorcio y segundo yo comprendo completamente la situación de mi esposo su situación interior y no tengo ningún motivo para pedir el divorcio porque yo sé que él no se ha marchado por ir con otra mujer ni por ninguna otra cosa que sea una causa para pedir el divorcio pero ya su médico el médico le dijo mire que hay que tomar alguna solución porque esto no puede ser ella comenzaba a resentirse tremendamente de su salud tenía un trabajo imponente además el tener que cuidar de nuestra hija todo se acumulaba para que sus nervios tuviesen una condición muy mala y entonces ella se entregó a la voluntad del señor y contra todo pronóstico por mi parte e incluso contra los consejos que le daban se presentó en Madrid un día el 18 de julio de 1967 con una prima suya y un vicario anglicano que después salió de la comunión anglicana para ser pastor bautista vinieron a Madrid y después de llegar allí primeramente vino a verme el pastor anglicano yo salí en pijama como estaba sin afeitar y él me dijo que había llegado mi esposa y si estaba dispuesto a recibirla yo dije está bien ¿qué le parece si viene a las seis de la tarde? muy bien entonces yo me afeité y esperé a las seis de la tarde bajé cinco minutos antes ella también subía por las escaleras cuando nos encontramos y subimos arriba y comenzamos a orar juntos a leer la Biblia los himnos que tantas veces habíamos cantado en Inglaterra me enseñó muchas fotografías de nuestra hija y ya concluimos en que yo renovaría otra vez el pasaporte y sacaría el billete de avión para salir cuanto antes de Madrid y llegar otra vez a Inglaterra efectivamente ellos se tuvieron que marchar antes y yo saqué billete para avión para para agosto para el 12 de agosto y entre tanto estuve ordenando algunas cosas y con el saqué el billete con el dinero que mi mujer misma me había dado renové el pasaporte como he dicho y se presentó una tentación muy grave precisamente antes de salir no había podido tener trabajo durante tanto tiempo y precisamente cuatro días antes de tomar el avión para volver a Inglaterra se presentan unos señores de San Lorenzo del Escorial y me ofrecen una cátedra de latín y de griego era una tentación tremenda porque precisamente mi especialidad mayor más aunque la teología era el latín y el griego yo les dije mire señores han llegado tarde ya tengo los billetes para para el avión para llevarme a Inglaterra y allí tendré tendré trabajo salí pues para Inglaterra y mi esposa me explicó por qué mi caso era un obstáculo para el ecumenismo según había dicho el vicario general y es que ella cuando yo la abandoné escribió una carta al papa explicándole que estábamos casados legalmente en Inglaterra y que yo la había abandonado y que había que poner algún remedio a esa situación y el papa les dijo a los cardenales de la curia que tuviesen cuidado porque era un obstáculo para el ecumenismo así se explicaba que yo no entendiese cuando el vicario general de Tarazona me entregó la dispensa del celibato y me dijo que eso es lo que esperaban en Roma yo no lo entendía pero cuando mi esposa me explicó el por qué la carta que él ya había escrito al papa fue cuando cuando lo entendí después de todo lo que acabo de referir solo me resta decir a mis oyentes los caminos de Dios son insondables nuestros caminos son desviados por muchas razones primeramente en nuestro corazón anida todavía el pozo del pecado en lo más profundo de nuestro corazón está el egoísmo está la autosuficiencia está la rebeldía contra Dios y eso solamente lo puede quitar el Espíritu Santo solamente la convicción que el Espíritu Santo pone en el corazón de una persona es la que puede hacer que esta persona crea se arrepienta y se entregue al Señor y esto es lo que tantas personas tienen que entender y no lo entienden hay muchas personas que quieren forzar a católicos romanos sobre todo a curas frailes monjas etcétera a que acepten el Evangelio y hasta se enfadan se enfadan cuando no lo aceptan no se dan cuenta de que este trabajo no es un trabajo humano es un trabajo divino es una cosa que Dios mismo la hace en el fondo del corazón los predicadores o los que dan testimonio ante un católico romano solamente pueden sembrar solamente pueden regar pero el crecimiento como dice el apóstol Pablo el crecimiento interior solamente lo puede dar Dios y esto es algo que yo insisto mucho en que se tenga mucho cuidado cuando un cura o una monja o un fraile va a salir o quiere salir de la iglesia católica porque ha encontrado cierta luz hay que cuidar en que forma se le trata hay que tratarle con afecto con seriedad pero sobre todo con mucho tacto con mucho tacto no haciendo preguntas inconvenientes como sé que se ha hecho algunos sino poco a poco llevándole primero a aceptar las verdades fundamentales de la fe y solamente cuando ha comprendido bien esas verdades fundamentales lo que es la salvación de pura gracia mediante la fe lo que es el arrepentimiento la justificación cuando ha entendido todas estas cosas poco a poco se le puede introducir a todo lo demás pero no antes no antes y el único modo de que de acertar siempre en nuestra vida es ponernos en manos de Dios pedirle que él nos ilumine con su santo espíritu y encomendarle a él la obra porque es suya por eso leemos en el salmo 37 y en el versículo 5 encomienda a Yahvé tu camino y él actuará esto es lo que yo quiero dejar ahora en la mente y en el corazón de todos los que me veis y me oís encomendad al Señor vuestro camino y él actuará pero sed sinceros con Dios y sed sinceros con vosotros mismos y que Dios os bendiga con sus más ricas bendiciones amén y como tantas veces he mencionado a mi esposa y ella está aquí presente yo querría ahora presentarla también a vosotros para que la veáis gracias por haberse quedado hasta el final fue para nosotros un verdadero honor y placer les animamos a que puedan difundir este contenido para que se sepa que sin duda alguna la migración del catolicismo al protestantismo es una realidad que se mantiene en colume desde la época de la cueva hasta la nuestra si desea más información al respecto por favor puede ver un video que hemos desarrollado sobre esa misma temática y que se encuentra en nuestro canal y al mismo tiempo también recordar que personas de la talla de la cueva sin duda alguna vieron algo en el protestantismo y encontraron un elemento falto en el catolicismo romano sin duda alguna es bueno estudiar estos casos así que por favor difunda nuestro contenido y gracias por quedarse con nosotros